¡Suscríbete! ¿Cuáles son tus planes o de qué haces? Te invito a que a mi cama pases Pa' que hagamos las fases, yeah Te conozco, sé por qué lo haces Por eso ya quiero que pases Pa' que te arregles esto y la noche la pases Al lado de mí, a la la 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 Cirquita Ya ve, ya verás que se me quita Cuando me besas la boquita, mi amor Como si lo que pasó nunca pasó Que se te olvide, que se me olvide lo que hiciste Ya sé que fue tu culpa esta vez Y la mía la otra vez Y si las páginas pasamos Vamos con menos y arreglamos, yeah Vamos, vamos, que el tiempo está pasando Toda la ropa ya me la estoy quitando Esta discusión ya me tiene pensando Que es más rico cuando estamos peleando Vamos, vamos, que el tiempo está pasando Toda la ropa ya me la estoy quitando Esta discusión ya me tiene pensando Que es más rico cuando estamos peleando ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Qué haces? Te invito a que a mi cama pases Pa' que hagamos las fases, yeah Te conozco, sé por qué lo haces Por eso ya quiero que pases Pa' que a tarde les estoy la noche la pases Al lado de mí, 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 al Ah, ah